¿Qué es el dolor de espalda? ¿Qué es el dolor de espalda? ¿Este lado no? No. Mira, a ver, toca esta con este. Bien. Con unos programos el piramidal y con otro cuadrado. Lo mismo por la otra rodilla. Esta rodilla con esta... Bien. Lo mismo a la otra. Más dolor, menos. ¿Cuál te molesta más? Este último, ¿verdad? Fenomenal. Mira, a ver, puedes ponerte un momentito de pie. Puedes ponerte de puntillas, a ver si aguantas. De talones, a ver si aguantas. Muy bien. Fenomenal. Y ahora, ¿te puedes tumbar, por favor? Boca arriba. Boca arriba. Con la cabeza aquí. Esto es. Muy bien. Vamos a explorar un reflejo que es el reflejo de la técnica de la segue. Que es, no, no, tú deja la pierna muerta. Sin fuerza. Esto es. En la segue, normalmente, empieza a generar molestias a partir de más o menos 45 grados. Si la molestia empieza más abajo, casi siempre es porque hay patología de irradiación. Y también podemos hacer el bragar, que es lo mismo tirando del pie para acá. ¿De acuerdo? Estas dos exploraciones son muy fáciles de hacer. Ya te puedes sentar. Y nos ayudan a identificar si hay una irradiación. Otra cosa que es importante saber es si en los dedos notas también el hormigueo S o no. 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 Casi siempre, si no nota hormigueo en los dedos, ni L5 ni S1 están afectadas. Sería un nivel un poquito más alto. Y esto lo podemos complementar con pruebas de imagen, con una resonancia o con una radiografía para completar. ¿De acuerdo? Ya está.